El gobierno de Nicaragua presentó ante representantes de ONGs nacionales e internacionales, así como movimientos sociales y misiones en nuestro país, las perspectivas económicas para el 2021. El ministro de Hacienda, Iván Acosto, indicó que se ha establecido una estrategia de recuperación de bienes de la población afectada por los huracanes Eta y Iota, que es uno de los impactos más recientes que sufrió nuestra nación. Expuso que desde el 2020 se han movilizado recursos importantes para el sector pesquero de la costa caribe, también hacia el sector minero y campesinos de Ginotega, Nueva Segovia, Madrid, con bonos tecnológicos y productivos. Además, dijo que se han hecho gestiones relevantes, como la aprobación del directorio del Banco Mundial para una operación importante dirigida a la reconstrucción de caminos, puentes y reconcentraciones en mejores condiciones de las viviendas de sectores afectados por los huracanes. Aproximadamente 7 mil nuevas viviendas se acondicionarían con el programa de viviendas financiados por el BESIE, que son 16 mil 500, para desarrollarse en tres años. Las metas para este año, según los representantes del gobierno, están el fortalecimiento de los programas sociales, socioproductivos y de inversión pública que están reflejados en el presupuesto general de la República 2021. Por su parte, Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, explicó que aún cuando todavía están recopilando información del año pasado, la economía ha dado muestra de que en el cuarto trimestre del 2020 ha habido una recuperación tal y como se esperaba. Añadió que inicialmente tenían previsto que la actividad económica nicaragüense se contrajera en un 4% o 4.5%, pero posteriormente se hicieron revisiones de esas estimaciones y ahora están en un rango entre 1 y 1.5%. Marcos Medina, Noticias 12.